El cuerpo de Alessandro, el joven de 14 años que fue secuestrado y asesinado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Su familia exige justicia. Este viernes, familiares y amigos de Alessandro lo acompañaron hasta el panteón en Azcapotzalco para darle el último adiós. El joven de 14 años que fue secuestrado, asesinado y metido en una maleta, fue enterrado en el panteón San Isidro en una ceremonia privada. Antes de salir de su casa, en la alcaldía Venustiano Carranza, sus compañeros del equipo de fútbol donde jugaba como portero le aplaudieron y echaron porras. Es muy fuerte esto, las autoridades de verdad están haciendo su trabajo. No pido más que su trabajo a todos los jóvenes que luchen por sus sueños, sigan sus caminos. Que no, si ven una mal brecha, sigan sus caminos. Que esto sea la gota que haya derramado el vaso para poner cartas sobre este tipo de tema. Fuentes de la Fiscalía General de Justicia Capitalina indicaron que investigan si los responsables buscaron hacer pasar el caso como un secuestro y el móvil pueda ser otro. Pues existen inconsistencias en los modos típicos de operar en los casos de secuestro con fin monetario. Principalmente, el corto tiempo en el que privaron de la vida al joven tras privarlo de la libertad. Este viernes se realizó la audiencia en un juzgado especializado de justicia para menores contra Jorge Rodrigo y Darwin Azael, ambos de 15 años, a quienes les prometieron 2 mil pesos para tirar a la basura el cuerpo de Alessandro luego de que fue asesinado en una vivienda de la colonia Guerrero. Informes del Poder Judicial Capitalino indican que el juez especializado analizaba dejarlos en internamiento en un centro de tratamiento especializado mientras se determina su situación legal. Fueron señalados del delito de homicidio calificado. Arturo Sierra, Noticieros Televisa. Un juez especializado en justicia para menores determinó mantener en internamiento a Rodrigo y Darwin Azael, quienes presuntamente habrían participado en el secuestro y homicidio de Alessandro. Su defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional para la presentación de pruebas. Será hasta la próxima semana cuando se defina su situación jurídica. Vamos. Gracias. 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 Gracias.